Música Organizado por el AMBA Guadalquivir y Colegio de Poeta Molleja, el 7 de octubre en el Teatro Olimpia de Villa del Río, tercer encuentro del aula educativa. En esta ocasión, la psicóloga y profesora Man Romera, patrocina AMBAG y colabora Guardería Mimos y el Ayuntamiento de Villa del Río, 7 de octubre en el Teatro Olimpia de Villa del Río. Música Música